Bang fue acusado el 24 de febrero de 2016 de agresión con desechos corporales. Después de arrojar una caja llena de orina y heces a un oficial correccional tras su encarcelamiento, ese fue el menor de sus crímenes. Durante su estancia en prisión, Bang llevaría a la policía seis cuerpos en varias casas abandonadas en varios vecindarios de Gary, Indiana, en 2014. Sus confesiones eran solo la punta del iceberg ya que afirmó durante el interrogatorio que había estado matando a muchas personas más y por mucho más tiempo. Bang es sospechoso de aproximadamente 18 asesinatos sin resolver en Gary entre 1990 y 2008. Es el principal sospechoso debido a la distribución de los asesinatos, la hora y otros detalles relacionados con las escenas del crimen, incluidos los perfiles de las víctimas. Siete mujeres, de edades comprendidas entre adolescentes y 53 años, fueron asesinadas en 2014 entre enero y octubre. Sus cuerpos no fueron descubiertos hasta que Bang condujo a las autoridades a su paradero exacto. Todas las mujeres se ganaban la vida como trabajadoras sexuales y muchas luchaban contra la adicción a las drogas. En enero de 2019, la ciudad de Gary arrasó los edificios abandonados donde se descubrieron los restos de las víctimas. La alcaldesa, Karen Freeman Wilson, comentó que esto podría traer algo de consuelo a las familias y que es lo menos que la ciudad podía hacer. Varias de las mujeres habían estado desaparecidas durante casi un año. La última víctima, Africa Hardy, acababa de terminar la escuela secundaria cuando se reunió con Bang a través de un servicio de acompañantes. Fue este crimen el que ayudó a la policía a atrapar al asesino en serie. No se sabe mucho sobre la vida temprana de Darren Bang. Sabemos que nació el 21 de marzo de 1971 en Indiana. No pasó toda su vida en Indiana mudándose a Cherry Hill, en Carolina del Norte, a principios de la década de 1990. Mientras estuvo allí, se cree que tuvo su primer encuentro con la ley. Los registros no indican exactamente por qué fue arrestado o si fue a la cárcel. Durante este tiempo conoció a María, 29 años mayor que él, con quien estuvo casado entre 1995 y 2011, pero dejaron de vivir juntos en el año 2000. En una entrevista con Greg Botello, de CNN, el hijastro de Bang declaró que desconfiaba de él, quien a menudo hablaba consigo mismo. El hijo expresó que no permitió que Bang se acercara a sus hijos o a su casa. Le dijo a Botello que la pareja se mudó a Austin, Texas, y se casaron allí después de que Darren Bang se alistó en la infantería de Marina. Fue despedido del servicio con honores y posteriormente tuvo algunos trabajos ocasionales. Al parecer, Bang a menudo pasaba tiempo en las áreas más conflictivas de la ciudad. Al perder su trabajo a través de una agencia temporal, Bang y su esposa decidieron mudarse de Austin a Gary. Mientras estaba en Gary, comenzó a ver a otra mujer, Cerita Grant. En abril de 2004, Bang fue encontrado reteniéndola como rehén con una lata de gasolina y un encendedor. Fue acusado de un delito mayor de clase D y pasó 90 días en la cárcel. Una vez liberado, decidió empacar y regresar a Austin. Fue allí donde su comportamiento comenzó a intensificarse. Bang contactó con una mujer de 25 años a través de un servicio de acompañantes y se reunió con ella en un apartamento. La policía dice que la hizo tropezar y luego comenzó a estrangularla. Cuando sintió que su cuerpo se debilitaba, la violó. Finalmente, fue declarado culpable de agresión sexual en septiembre de 2009 y condenado a cinco años de prisión. Durante este tiempo, su matrimonio de 16 años con su esposa se disolvió y ella se divorció de él. Fue puesto en libertad el 5 de julio de 2013. Se registró como delincuente sexual y regresó a Gary. Africa Hardy, de 19 años, se mudó al área de Chicago poco después de graduarse en la escuela secundaria en Aurora, Colorado. Fue descrita como vivaz y musical, con una hermosa voz para cantar. Había dejado el suburbio de Denver, donde vivía con su madre y su tía y se mudó con la familia de su padre. La familia más cercana de Hardy era su madre, Lori Towsen, y su tía por parte de madre. Creció con las dos. Su tía, Mary Miller, le dijo a The Times que creía que Hardy abandonó el área de Denver porque estábamos luchando contra la pobreza. También especuló, creo que África se sintió atraída hacia algo, creo que le dijeron algo sobre dónde ganaría dinero y que lo haría rápido. Hardy consiguió el único trabajo que pudo encontrar en esos momentos, realizando visitas a través de un servicio de acompañantes que se anunciaba en Backpage.com, en el que otra mujer la ayudó a concertar las citas. El 17 de octubre de 2014, el clima en Gary era típico del otoño, nublado y ventoso. Era una última hora de la tarde clara y fresca cuando Hardy conoció a su cita para pasar la noche en la cercana población de Hammond. La habían llamado para trabajar en el motel 6 de la calle 179. Se mantenía en contacto con su cliente a través de un teléfono celular rosa. Su compañera de trabajo, Shamika Cunningham, la mujer que concertaba las citas, comenzó a enviarle mensajes de texto a Hardy poco después de las 9 de la noche porque no estaba recibiendo el tipo de comunicación habitual que esperaba y comenzó a sospechar cuando el encuentro planeado de Hardy con Van, quien se hacía llamar Big Boy Appetite, se prolongó. Al no obtener una respuesta clara con mensajes de texto inusuales que parecían ser del cliente masculino, la mujer y un amigo se dirigieron al motel 6. Cuando entraron en la habitación del mismo, encontraron a Hardy en la bañera. La habían estrangulado hasta la muerte. Inmediatamente se pusieron en contacto con las autoridades que pudieron usar los registros telefónicos para vincular a Hardy con Van en unos días. Es un pequeño consuelo para Lori Towsen que la muerte de su hija haya desarraigado a un asesino en serie, pero está agradecida de que se descubrieran otras víctimas después de que la policía localizara a Van. Las pruebas contra Van eran condenatorias y no era su primera ofensa. Tenía un historial bastante extenso de violencia contra las mujeres y era un delincuente sexual registrado. El estado de Texas, donde había residido anteriormente, lo arrestó por violación y lo acusó formalmente en julio de 2008 en relación con una agresión sexual. Después de que Texas lo encerrara en prisión durante cinco años, lo designaron delincuente sexual de bajo nivel de por vida, lo que lo dejaba con la consideración poco probable de volver a delinquir. Esto a pesar del hecho de que Van tuvo un arresto previo, por el cual cumplió 90 días por mantener a una mujer como rehén en 2004. En 2013, después de salir de prisión en Texas, se mudaría a Gary. Después de ser acusado por el asesinato de Hardy, los detalles del crimen salieron a la luz en los medios. Fue entonces cuando otra mujer dio un paso adelante para informarte de una horrible pesadilla que había vivido anteriormente a manos de Van. Nunca ha dado su nombre, pero la historia sobre la que informó abrió una ventana a cómo fueron las últimas horas para las otras seis víctimas de asesinato de Van en Gary. La sobreviviente trabajaba como escort en South Village, Illinois, y residía de alquiler en una casa que pertenecía al hermano de Van en el área de Chicago. El 14 de febrero de 2014, la escort llegó a la casa, donde vivía con su novio e hijos pequeños. Van la recibió en la puerta empuñando un cuchillo y la obligó a entrar en la casa. La violó y luego le dijo que podía irse, pero mientras ella trataba de escapar, la violó de nuevo. La segunda vez que trató de irse, Van la ató y la violó una tercera vez. Van la abrazó durante dos horas antes de amordazar a la mujer para evitar que gritara. Luego la llevó en el asiento trasero de un vehículo después de cubrirla con un abrigo según los registros judiciales. Condujo hasta Gary, al otro lado de la frontera estatal. Fue entonces cuando la mujer se liberó de la amordaza y empezó a gritar. Dos transeúntes presenciaron lo que estaba sucediendo y dispararon al aire, según los registros judiciales, después de lo cual Van salió de su vehículo y se escapó corriendo. La víctima de violación no siguió presentando cargos más allá de la declaración inicial a la policía. Dijo que sintió que el oficial que tomó su declaración le incomodaba. Sin embargo, se recogieron pruebas físicas en el hospital donde recibió tratamiento y se utilizaron para condenar a Van por violación e intento de asesinato. Van asesinó al menos a seis mujeres más y dejó sus cuerpos en edificios vacíos frecuentados por drogadictos. Las escorts que eligió Van a menudo luchaban contra la adicción a las drogas. Según The New York Times, Gary tenía 10.000 edificios vacíos, muchos de ellos residenciales, en el momento en que Van estaba matando mujeres. Desde entonces, la ciudad ha hecho esfuerzos para lidiar con el problema, pero está abrumada con casas vacías debido a una economía que se tambalea y a los residentes que se han mudado a otro lugar por trabajos que la ciudad ya no puede obreder. La ciudad de Gary ha declarado oficialmente que aproximadamente el 20% de las viviendas residenciales están deshabitadas. Las otras víctimas fueron encontradas en cinco casas abandonadas distintas. Annette Jones, de 35 años, fue la única víctima cuya desaparición fue reportada de inmediato a las autoridades. Fue vista por última vez el 8 de octubre de 2014, pero se informó sobre su desaparición dos días después. Su cuerpo fue recuperado 10 días más tarde en una casa abandonada en la calle 43. Jones creció en Gary y vivió allí toda su vida. Tania Gatling, de 27 años, estaba desaparecida desde enero de 2014. Su cuerpo fue encontrado en la casa contigua en donde se recuperaron los restos de Jones. Sonia Billingsley, de 53 años, natural de Gary, también fue encontrada en esta misma casa. Había sido reportada como desaparecida el 7 de febrero de 2014. Teaira Beatty se fue de casa para encontrarse con una amiga a mediados de enero de 2014 y su familia esperó hasta fin de mes antes de denunciar su desaparición. Sus restos fueron recuperados el 19 de octubre de 2014 en una casa vacía en East 19th Avenue. Christine Williams nunca fue reportada como desaparecida, aunque su madre dijo que no sabía nada de ella desde febrero de 2014. Christine era madre de cuatro hijos. Su cuerpo fue recuperado en el 4330 de Massachusetts Street. Tracy Martin, de 41 años, luchó contra la adicción a las drogas como muchas de las víctimas. Hay evidencias de que ella se defendió antes de que la estrangularan y la patearan hasta la muerte para posteriormente dejarla encerrada en un armario. Fue reportada como desaparecida el 14 de junio y sus restos fueron identificados en una casa en el 2200 de Massachusetts Street. El proyecto de responsabilidad por asesinatos fue fundado en 2015 por Thomas Hargrove, quien usa datos para identificar grupos de homicidios en un intento de vincular asesinatos relacionados por ubicación, método y otros datos. Ha desarrollado un algoritmo que puede ayudar a predecir si un asesino en serie podría estar operando en un área determinada. En 2010, Hargrove se puso en contacto con la policía de Gary para decirles que creía que allí operaba un asesino en serie, pero no recibió respuesta. No fue hasta 2014 que Van asesinó a las siete víctimas conocidas. Cuando fue arrestado por el asesinato de Hardy, mencionó que había estado matando durante décadas. Por esta razón, Hargrove, junto con el forense que examinó los cuerpos de las siete víctimas de asesinato en Gary, cree que Van puede tener muchas más víctimas en su haber. El jefe de policía de Hammond ha declarado que la investigación de nuevos delitos probablemente llevará años. John Doughty dijo a The Guardian, podría remontarse hasta 20 años según algunas declaraciones que tenemos, pero eso aún no se ha corroborado. Durante su confesión del asesinato de Hardy y mientras detallaba dónde se podían encontrar las otras seis víctimas, Van afirmó que había estado asesinando mujeres desde la década de 1990. Dada su larga historia de violencia contra las mujeres, las autoridades podrían resolver varios casos más relacionados con Van, quien ahora cumple siete cadenas perpetuas en el centro correccional de Wabash Bailey. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror. Gracias por ver el video.